Sonido detonativo. Cantaura, prepárate a vivir una experiencia única. Con la guerra de minitecas que hará estremecer a toda la ciudad. Luis López Show Producción presenta con toda su artillería pesada a. Allí. Tormenta, demasiada presión versus Poseidón. Cien por ciento guerra. Viernes diecinueve de agosto. Lugar Parque Ferial de Cantaura. Hora siete de la noche. Entradas mil bolívares por persona. Dame una vueltita otra vez. Poseidón versus tormenta en guerra. Celebrando los doscientos setenta y seis aniversario de Cantaura. Un evento con seguridad garantizada. No dejes que te lo cuenten.